Muchas gracias por la presentación. La reacción es profesora, investigadora de la Universidad de la Universidad de la Universidad de la Universidad de Madrid, la base de mi profesora de asignatura de la Universidad de la Universidad de la UNAM. Y pues para dar inicio a esta presentación, pues yo me siento muy honrada de estar en esta mesa y de apoyar en la moderación de la misma y felicitar tanto a la senadora Kenia López-Lorada como a la doctora Patricia Bolamendi-Torros por este espléndido libro, gran trabajo de investigación y de reflexión académica, académica, legislativa, jurídica, histórica. Es un libro espléndido de consulta de cabecera, Mujeres decididas a cambiar la historia por una democracia paritaria. Y pues para que ustedes escuchen a las autoras, pues yo les cedo la palabra a la senadora Kenia López-Rábarán, ya escucharon su buenísimo currículum y pues recibirla con un fuerte aplauso por esta. Muchas gracias, muchas gracias doctora, es maravilloso estar aquí. Sin lugar a dudas, para quienes hemos trabajado a favor de las mujeres, para quienes hemos luchado en lo personal y en lo colectivo a favor de las mujeres, escribir un libro es la materialización, diría yo, de la felicidad. Y qué mejor que hacerlo con mi mentora, porque, lo he dicho en muchas ocasiones, Patio Lamendi ha sido un referente de mí desde muy joven. Soy producto de muchas mujeres inteligentes, valientes, que se atrevieron a romper esos techos de cristal, a salirse de esos pisos pedagosos, a buscar las famosísimas cuotas y a lograr lo que hoy está coronado en este libro, que es la paridad a favor de las mujeres. Y quiero empezar agradeciéndole, por supuesto, a la vida, a Dios, a mi madre, esta tarde y este documento. Este sueño empezó en una mesa, en donde estaba la doctora Gloria Luz Alejandra, que por cierto fue mi directora de tesis del doctorado, una mujer feminista, inteligente, valiente, y yo quiero agradecerle, querida Gloria Luz, por ese esfuerzo académico que hicimos, que por cierto también en una buena parte se va a reflejar aquí, y por cierto está el presidente del Instituto Nacional de la Organización Pública. Muchísimas gracias, doctor, por estar aquí presente. Y quiero también agradecer a Lupita López, que me incluye muchas gracias, porque este trabajo tiene que ver con muchas mujeres. Hay, sin lugar a dudas, un trabajo solo horario. Alejandra Mora, que no sé si está por aquí. Alejandra Mora, muchísimas gracias, Aves, porque este documento no se entendería tan bien sin tu acompañamiento y sin tu inteligencia. Miren, voy a cerrar agradeciendo además de a mi familia y a mis amigos y a mis amigas por estar aquí el día de hoy, al Instituto Belisario Domínguez, a su titular, al senador Manuela Giorbe, y al secretario técnico Rodrigo Ávila. Porque cuando hicimos este libro, lo hicimos con la gran esperanza de que fuera posible antes de concluir el Senado, y reiterar, mi querido diputado, ahí estamos. O sea, me refiero a unos meses de dejar este espacio maravilloso del Senado, pero dejar para la historia y para las mujeres, para mis amigas, para mis compañeras de lucha, para los jóvenes, dejar este libro que es un libro de bolsillo. Y que cuando ustedes quieran saber qué significa la paridad, lo puedan saber aquí. Y que cuando ustedes quieran saber cuánto nos falta por llegar a la mitad de espacios para las mujeres y para los hombres, lo puedan saber aquí. Y para que cuando ustedes quieran saber una consigna feminista, la puedan leer aquí. Para que si alguien quiere adentrarse más sobre la historia de la lucha de las mujeres, lo puedan leer aquí. Es un libro que a propósito tiene este tamaño, para que quepa en la bolsa, en el bolso, pero sobre todo para que quepa en la razón, en el corazón de quienes lo puedan leer. México está atravesando, sin lugar a dudas, un tema muy complicado. En México se asesinan a más de 10 mujeres al día, se violan en promedio. Mi querida licitada, donde lo has referido en muchas ocasiones, se violan a 55 mujeres al día en este país. Seis mujeres en promedio desaparecen diariamente. Si sacáramos una media nacional, aproximadamente 600 mujeres al día acusan violencia familiar. Los datos son difíciles, son terribles, yo diría, nos obligan a ser feministas. No solamente a las mujeres, obligan a ser feministas a los hombres también. Cuatro de cada 10 mujeres, según datos del INEGI, no tienen que ver con la política, ni con la oposición, ni con la división del entendimiento de las cosas, tienen que ver con los datos del INEGI. Cuatro de 10 mujeres en México han dicho que sufrieron violencia siendo niñas. Siete de cada 10 mujeres en este país han sufrido violencia siendo adultas. Por supuesto, hay muchísimas diferencias entre hombres y mujeres. El sueldo es uno de ellos. ¿Qué dicen los datos formales? Que mientras un hombre gana 100 pesos, la mujer por el mismo trabajo gana 65 pesos. Esa es la realidad. Puede que no sea la realidad de nosotros, pero es la realidad de la mayoría de las mujeres en este país. Hoy claramente vamos a tener una mujer presidenta. Dependiendo cuál sea la visión ideológica, política o partido político que les guste, pero lo que es una realidad es que estamos a tener una mujer presidenta. Yo, lo he dicho públicamente, bueno, soy su jefa de oficina. Tengo claro que anhelo todos los días para que Sochi Calde sea la próxima presidenta de este país. Y la realidad es que hay dos visiones de país entre las dos candidatas. Yo soñé cuando era joven, por supuesto, entender cargos públicos. Lo soñé siempre. Esta es mi quinta legislatura por siempre. Voy a continuar con una carrera parlamentaria y yo estoy segura que México necesita mujeres profesionistas tomando decisiones, profesionales y profesionistas. Pero este documento va más allá de mi historia personal, no de las circunstancias que yo tuve. Tuve la circunstancia de nacer en una familia que me pudo llevar a la escuela. Tuve la circunstancia de ser abogada y estudiar en la NAM y después en la OPEI y después en el INAI. Tuve la circunstancia de Dios o de la vida de poder estar aquí con ustedes. Pero la realidad es que muchas mujeres en este país no tienen nuestras circunstancias. y este documento para mí demuestra la diferencia entre nosotros, esta visión política que yo tengo y esta visión de la ministra que yo tengo y los del reino. Porque lo quiero decir claramente, mientras el presidente de la república hace un libro en el que lastima, señala y ofende a sus chingales, nosotros hacemos un libro para empoderar a las mujeres. Esa es una diferencia entre ellos y nosotros. Este libro materializa en 284 páginas y 6 capítulos. Por cierto, lo hicimos literal a la limón, dos capítulos, dos capítulos y dos capítulos más compartidos. Este libro materializa los momentos claves en la historia del feminismo. ha habido baños y muchas mujeres incluso han tenido que dejar su vida en esta lucha. Yo hoy quiero agradecerles a todas y a todos. Quiero reconocer que este documento no sería posible sin las mujeres que nos antecedieron. Mi mamá y mi abuela nacieron y las mujeres no podían votar en este caso. Hoy vamos a tener una mujer presidente. Sin lugar a dudas vamos a pasos agigantados a construir aquello que queremos. No solamente es la mitad de los cargos, es la mitad del poder. Y no solamente es la mitad del poder, es construir una mejor vida para todas y para todos. Muchísimas gracias escuchas. Gracias. Gracias. Bien, muchas gracias a la senadora Doctora Kenia López Rabadán Ahora le cedo la palabra a la Doctora Patricio Lamento Torres para que limita sus comentarios con relación a este maravilloso libro Adelante Doctora Patricio Lamento No sé cómo guardarlo Bueno, le bajo a ti Pues muchas gracias por estar aquí a todas y a todos En verdad es un placer que nos acompañen en un día sin duda muy significativo para nosotros Cuando Kenia me planteó lo de elaborar y hacer un libro así como para el ratito porque se tenía que ir del Senado a la campaña y dije bueno vi una gran oportunidad yo a Kenia la conozco mentiramente siendo una abogada joven extremadamente talentosa de si vida así como lo es a construir, avanzar a mejorar las cosas y desde ahí surge una amistad muy particular pero surge en un contexto que yo lo planteo de tal manera en el libro ¿Por qué las mexicanas corrimos el maratón tan rápido comparado con otros países? En otros países llegaron antes al voto México fue casi el último que logró el voto para las mujeres en otros países ya había cuotas en otros países ya había leyes y nosotros en los últimos 40 años tal vez 30 años corrimos el maratón y avanzamos destruimos estructuras patriarcales en nuestras legislaciones cambiamos el rumbo construimos espacios construimos etiquetamos recursos construimos programas construimos nuevas leyes fuimos del 30% que logramos hace mucho tiempo un grupo de mujeres recuerdo perfectamente éramos unas cuantas mujeres que peleamos el 30% y nos pusieron en el lugar 8, 9 y 10 digo no quiero hablar mal de los partidos políticos pero pues nos mandaron a los últimos lugares a tener hoy en día la paridad y yo lo explico por algo que las mexicanas pudimos construir que no lo han construido muchas mujeres en el mundo y es la igualdad a pesar de la diversidad hicimos un lado diferencias políticas y decidimos avanzar de la mano en la búsqueda de nuestros derechos yo quisiera que las nuevas legisladoras las nuevas representantes las mujeres que ya van a estar en cargos públicos o que ya están leyeran el libro porque todo ese esfuerzo que hicimos antes para lograr lo que hoy tenemos queremos que sea a favor de todas las mujeres no nos interesa que lleguen unas cuantas y sean las negociadas lo que nos interesa es que cambie la vida de las mujeres mexicanas que sus demandas sus intereses estén plasmados en la política pública y quisiera también decir a los hombres que entiendan que el feminismo es una filosofía de la igualdad es una filosofía humanista que busca acabar con estructuras que oprimen y desprecian a las personas por su diferencia que el feminismo busca la igualdad de trato y oportunidades para todas las personas pero hay algo que las feministas decimos desde hace mucho tiempo y ojalá lo entiendan los hombres sobre todo en la política no queremos una rebanadita del pastel más grande de la que se están repartiendo queremos cambiar la receta queremos que nuestra sociedad cambie que las niñas y los niños crezcan en igualdad de condiciones queremos que las niñas vislumbren un futuro de oportunidades libre de violencia y desigualdad queremos que las niñas puedan ser lo que quieran ser queremos que las mujeres se van a capacitar todos los días aquí estamos doctoras y saben lo que nos costó llegar al doctorado perder horas fines de semana tiempos completos yo siendo madre con los dos hijos hice dos maestrías dos postgrados un doctorado porque quería superar como el anhelo que traen todas las mujeres no estamos en los puestos dicen ahora los hombres que se quejan que estamos en los puestos por ser mujeres no si fuera por capacidades no habría hombres en los puestos que comprendan que las alianzas son necesarias que vale la pena que cuando estés en un cargo hagas a un lado los intereses personales y partidarios y que la rives que la rives por un futuro esperanzador para este país yo lamento profundamente hoy tengamos tantas diputadas la mitad en el país y que muchos de nuestros derechos en el tercer senio han sido atropellados destruidos nos han quitado los recursos nos han quitado políticas públicas nos han quitado programas nos han quitado hasta la esperanza y no veo a las mujeres unidas defendiendo el derecho a la vida la seguridad y la libertad de las mujeres ojalá y todas podamos yo soy una feminista pues muy convencida desde que tenía como 16 años aquí hay personas que me conocen hace muchos años y saben que toda mi vida he dedicado de una parte y el cargo donde yo he estado y en donde he estado siempre pongo en marcha programas a favor de la mujer y políticas públicas a favor de la mujer pero lo que no puedo aceptar es que hoy tengamos tantas capacidades en los congresos tantas capacidades en la política pública y no se den la oportunidad de ser ustedes mujeres defendiendo los derechos de las mujeres defendiendo los derechos del futuro de este país y defendiendo la igualdad yo las invito porque el país vive en momentos muy difíciles tenemos frente a nosotros la posibilidad de que nuestro país se convierta en una dictadura que nuestro país deje de ser un país democrático y créanme las mujeres hemos peleado por la democracia desde los 90 fuimos a la primera reforma política a la segunda reforma política a la tercera reforma política a plantear igualdad a plantear defensa del voto a plantear voto por voto no queremos un retroceso porque la igualdad no crece en la tiranía la igualdad no se beneficia en la tiranía las oportunidades no existen en la tiranía por eso hoy más que nunca es un llamado a que las feministas votemos por la democracia y por quien represente ese valor democrático para nuestro país y yo las invito a leer este libro porque como digo en él quiero que las futuras generaciones vean lo que hicimos y lo que fuimos capaces de hacer unas cuantas para que ustedes que ya llegan con todo y con todos los espacios abiertos construyan el México igualitario libre de violencia que necesitamos las mujeres muchas gracias muchas gracias a la doctora noticia de la venta y todas las palabras que me voy a permitir decir algunas palabras con relación a este libro a este maravilloso libro mujeres decidas cambiar la historia por una democracia paritaria y agradecer a la senadora Kenia López-Ravadano la mención y la este reconocimiento que hace mi trabajo que lo ofrece y se lo agradece muy bien el libro que el día de hoy presentamos y que es producto de un trabajo de investigación una serie de parte de la doctora Kenia López-Ravadano efectivamente tiene mucho de su tesis doctoral en particular con relación al tema de la paridad de la paridad de género como un no solamente como una ley sino como una aspiración concretada en la legislatura de la paridad en la cual es legisladora la senadora Kenia el libro que ustedes tienen en sus manos hace un recorrido histórico por demás ilusioso detallado y centrado desde el movimiento de las mujeres y desde el feminismo ya que hay que subrayarlo este libro tiene un alto contenido aceptado en el feminismo tanto en el feminismo teórico como en la movilización feminista y aquí por su duda están dos grandes mujeres que han participado en esa movilización el trabajo tiene impregnada una fuerza de ambas tanto de la doctora senadora Kenia López-Ravadano como de la doctora Patricia Lamedi porque este libro necesita fuerza necesita una fuerza tanto de carácter académico como de carácter político y como de carácter legislativo entonces contiene todos estos ingredientes y estos elementos en el libro ustedes pueden encontrar también agradezco este honor el crólogo en autoría mía la introducción de la maestra Guadalupe López García que hizo un trabajo muy minucioso editorial tenemos los capítulos relacionados a los momentos claves de la ley para reconocer a las mujeres y este reconocimiento a las mujeres es indispensable indispensable como bien dice la senadora pues actualmente en nuestro país ese reconocimiento a las mujeres pareciera que nos causa una deuda es decir la deuda de reconocer a las mujeres y de saber que el feminicidio la violencia política y la violencia contra las mujeres sigue siendo hoy por hoy un pendiente en las acciones de gobierno el trabajo que hace la doctora Patricio Lamendi lo personal es político y la lucha por nuestros derechos y esto de lo personal es político es un enunciado que recupera Patricio Lamendi de Jaime todo aquello que transita por la vida de las mujeres tiene que ver con la política y con lo político aquello que no se nos reconoce tiene un alto sentido político cuando no se nos visibiliza tiene un contenido político cuando se nos excluye se nos discrimina tiene un alto contenido político el trabajo de Kenia el desarrollo en el capítulo 3 paridad la medida de la igualdad que tiene unas gráficas muy importantes muy interesantes derivado de una investigación muy minuciosa que le llevó a la senadora pues prácticamente entre 6 meses a un año de búsqueda y de investigación y que tiene una vigencia muy muy importante para retomar la idea de hoy la violencia política contra las mujeres a razón de género que es este flagelo que nos sigue afectando y que de frente a las próximas elecciones que ocuparemos por más de 22 cargos a nivel federal y local sin duda una mujer en la presidencia de la república pues será de las elecciones que pudieran tener este riesgo de violencia política y también hay que observarlo capítulo 5 avances demandas y futuro del movimiento feminista en México México tiene una alta tradición feminista y esto hay que sufrayarlo hay que marcarlo el sufragismo en México empieza desde 1916 con el primer congreso feminista de Yucatán y ahí hay que decirlo con 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 toda la fuerza desde ahí ya podemos hablar de que la lucha por el voto en México se empezó a implementar y se concreta hasta 1953 pero el voto pues es ganar la ciudadanía de las mujeres para las mujeres pero de ahí pues la lucha por los derechos se sigue manifestando hasta la fecha el capítulo destinado a el México que queremos las mujeres el camino y la igualdad sustantiva y esta igualdad sustantiva como bien dice la senadora Kenia como bien dice la doctora Patricio Lamente es la mitad del poder es la mitad del cielo la mitad de la tierra como dicen otras colegas es la mitad del poder no son partes del poder son pedacitos del poder es el poder y el glosario de términos feministas como bien se ha dicho es un contenido muy específico muy particular donde ustedes pueden ir y buscar lo que significa el feminismo lo que significa la igualdad lo que significa la paridad lo que significa el techo de cristal el piso pegajoso la perspectiva de género feminista es un libro muy muy completo necesario y de cabecera de cabecera para entender el feminismo y para entender la historia de la lucha de las mujeres en el libro yo agradezco esta invitación y pues con placer de estar aquí muchísimas gracias de nada y lean el libro ya lo tienen pues muchas gracias a las tres es un honor escucharlas es un placer y este libro la verdad es que es un agrazo para todas y todos nosotros si me permiten daremos una apertura si alguien tuviera daremos por mucho tres una sesión de tres preguntas a los sumos si nos dan unas poquitas más si pueden ser concretas y ya nuestras queridas ponentes responderán ¿alguien que quisiera hacer un comentario? hola que tal muy buenas tardes mi nombre es Daniel Estrella y la verdad es que me parece muy interesante este título este libro lo cual me gustaría hacer mis felicitaciones y bueno mi pregunta es sabemos que en la actualidad en la comunidad en donde yo me encuentro en un lugar donde se descalifica se desvaloriza se critica y se señala a la nombre tanto como dice aquí en el libro entonces por eso es que nosotros vemos constantemente a personas a hombres y mujeres manifestándose y manifestando también para la redundancia con la solidaridad con las mujeres entonces mi pregunta es más allá de un programa ¿se pretende que al futuro exista algún tipo de reformas como tenemos reformas políticas tenemos la reforma electoral también se pretende en un futuro hacer una reforma que se dedique específicamente nada más a hacer justicia a los mujeres gracias quisiera que continuáramos con las preguntas y al final damos respuesta por favor alguien más que quisiera gracias gracias a las dudas con los compañeros hasta las altas. Me abrazaron el corazón, mucho, porque necesitamos mucho trabajo para las mujeres. Me encantó, Pati, lo que dijiste, que no queremos un pedazo del pastel y necesitamos cambiar la receta. Conozco la lucha de las dos profundamente y las aplaudo enormemente. Y mi pregunta es, ¿ustedes qué consideran que se tiene que hacer a partir de este momento para que esa receta del pastel cambie y para que las mujeres tengamos un lugar mejor? No por una cuota, sino por las capacidades que tenemos, que son muchas. Y concuerdo contigo, Pati. No estaríamos solos aquí y no tendríamos presidentes si fuera por capacidades. Gracias. Les cedemos el uso de la palabra a la diputada, por favor. Muchas gracias. Primero que nada, felicitarlas. Me da mucho gusto este logro tan importante. Y yo también vengo a poner un tema en la agenda y seguramente ustedes las van. Comentaba, senadora, de las cifras tan alarmantes que existen de violencia y el reto no, que existe además en la participación política de las mujeres. Y yo vengo a poner un tema en la agenda. En esas cifras alarmantes que comentaba, senadora, tristemente no están las mujeres con discapacidad. También son abusadas. También son golpeadas. Que no hay protocolos para presentar una denuncia. Que los espacios no son accesibles. Eso por un lado. Y respecto a la participación política, pues nos seguimos quedando atrás las mujeres. Seguimos aspirando a tener un espacio. Cuando lo tenemos ahora aspiramos a que realmente valoren el trabajo que sabemos hacer. Que no tengamos que ir por la vida demostrando que podemos, que sabemos, sino que se deporan en duda. Y les dejo a dejar también una frase que yo siempre digo. Si no estamos las mujeres con discapacidad, entonces no estamos todas las mujeres. Muchas gracias. Bueno, yo personalmente creo que la gran reforma en materia de justicia en México debe ser el acceso a la justicia para las y los ciudadanos. Lamentablemente ningún partido político la ha propuesto. Porque lo que tenemos claramente un país que tiene el 98% de impunidad, es evidente que no existe acceso a la justicia. Y de esa situación tan grave, pues las mujeres somos las más afectadas. Solo doy un dato para que quede claro. El 40% de las mujeres que han negociado amenazas de muerte no fueron atendidas y fueron asesinadas. Esto deja claro la deuda que tiene el Estado. Yo esperaría, porque hasta ahorita tengo que ser sincero, yo no he visto una disposición abierta de los partidos políticos, pero yo esperaría que retomen muchas de las propuestas que hemos hecho y que ojalá que entere al poder, que esperemos que sea la democracia la que gane, podamos avanzar, recuperar parte de la agenda y sobre todo avanzar para frenar esta violencia. No es posible que las mujeres podamos desarrollarnos, no es posible que las niñas puedan avanzar mientras existen esta violencia. Somos el primer lugar en explotación sexual infantil y somos el primer lugar en pornografía infantil. Y yo digo en un país que no le duele a los niños y a los niños, que les duele, o sea, con todo respeto, que les duele, que qué pasa. O sea, nuestros gobernantes tienen que recuperar su parte humana. Porque parece que les hemos perdido en el camino. Entonces, un llamado serio, fuerte. Y tienes toda la razón, querida diputada. Las feministas creamos la interseccionalidad. Es decir, las mujeres, y por eso siempre decimos las mujeres, no es una persona, son un conjunto de mujeres que pueden ser discriminadas por diferentes formas, no solo por ser mujer, sino por ser mujer y ser indígena, por ser mujer con discapacidad, por ser mujer que vive una condición de pobreza, por ser mujer y estar en situación grave de riesgo, por ser mujer y tener una orientación sexual distinta. Es decir, las mujeres sufrimos diversas discriminaciones y tiene razón. Si no estamos todas, no está ninguna. Es decir, tenemos que incluirlas a todas. Y ojalá y la lectura de este libro también nos sirva para comprender que las mujeres tenemos voz, demanda. Y yo nada más les recuerdo, el 50% de los votos, o más, son de las mujeres. O van a ganar nuestro voto o a ver qué sucede. Y yo no veo ese interés de los partidos por el voto de las mujeres. Creo que ese es un tema que hay que ligarlo. Bueno, sí quiero una presidenta, pero quiero una presidenta comprometida con la igualdad, con las mujeres, con los niños, las niñas, que todo el trabajo haga para eliminar las desigualdades en nuestro país. Esa es la presidenta que necesitamos. La que es humana, la que le duelen las cosas, la que habla desde el corazón, la que siente y vive la tragedia de ser mujer en México, porque en México ser mujer prácticamente ya es una tragedia. Gracias. Muchas gracias. Y con esto nos despedimos. Agradecerles porque están aquí. Agradecerles por su compañía. Agradecerles por su lucha. Agradecerles por su acompañamiento. Agradecer a cada una y a cada uno de ustedes por su tiempo, porque es lo más valioso que tenemos. Y han destinado el tiempo para venir a esta Feria Internacional de Libro del Palacio de Minería a escuchar esta presentación. Para nosotros era un sueño y hoy es una realidad. Gracias por su pregunta. Gracias por su pregunta. Gracias también. Muchas gracias diputada. Yo solamente quiero englobar en las tres preguntas una respuesta. y efectivamente es justicia eso es gracias diputado es justicia justicia en igualdad salarial justicia en acceso a un sistema de salud que si sabe que tener cáncer cérvico uterino es la segunda causa de muerte para las mujeres tiene que asignarle recursos que si sabe que una mujer que tiene diagnóstico de cáncer de mama tardío le costó la vida justicia es que una niña puede ir a una escuela de calidad salir adelante y ser feliz justicia es que puedas vestirte, hablar y hacer lo que tú quieras sin que nadie se sienta con el derecho de tocarte de violarte o incluso de matarte justicia es que una mujer pueda libremente decidir ser doctora o ser mamá justicia es que no sea una condición de discapacidad la que te impida desarrollar tus talentos justicia es que nadie ni el presidente de la república se atreva a faltarte al respeto porque piensa que por ser hombre tiene el poder de hacerlo agradezco 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 su presencia pero les aseguramos que agradecemos más la lectura de este libro y sobre todo agradeceremos más materializar este libro todas y todos en nuestro día a día gracias por estar aquí agradecemos agradecemos infinitamente la presencia de la diputada María Térez Ochoa del diputado Ricardo Rubio de la diputada de la diputada